Tinelli que no termina de callarse, que a pesar del mensaje de Marcos Peña a través del teléfono que se comunicó con él, intentando bajar un poco las aguas de esta discusión entre Marcillo Tinelli y el gobierno, lo veíamos en el día de ayer pidiendo justamente si podía mandar la factura de los antigripales porque ha bajado la calefacción. Un presidente de la nación en el día de hoy, Mauricio Macri, que pidió justamente en un discurso en ayer, exactamente, que bajaran la calefacción del lugar donde estaba porque hacía calor. Ese fue el reto y hoy por eso en Tecnópolis no prendieron las estufas. En realidad Tinelli está ocupando, como lo ha hecho durante muchísimos años, el centro de la escena nacional, Julio. ¿Está Tinelli ocupando ese centro hoy? Yo te voy a decir por qué te lo pregunto, porque es como que el país no está nada bien, estamos muy complicados en muchas cosas, hay muchas protestas sociales, hay un gobierno nuevo que intenta encontrar un camino que le cuesta encontrarlo, hay una herencia de 12 años que dejó obviamente sus consecuencias y de pronto uno mira a un Tinelli peleándose con Macri, hablando de la AFA, que si fútbol para todos, que si le damos 3 mil millones de pesos al fútbol y es como que hace ruido. Pero no habrá que acostumbrarse a que la crítica sea libre. O sea, ¿por qué me lastima la crítica de Tinelli? Cuando subimos el gobierno con Néstor Kirchner, al poco tiempo Tinelli compró una radio y fuimos con Néstor y todo el equipo, todo el gobierno a su presentación. Era un momento en el cual se trataba de llegar a acercamiento. Para mí era un error. Yo creo que la gente no se deja manejar por los medios, que la sociedad tiene un nivel de conciencia que está por encima del manejo de los medios. Coincido totalmente. Entonces, temerle a los medios es no respetar a la sociedad. Si los medios dicen que todo está mal y anda bien, la gente sabe, el pueblo sabe, entiende. Y yo digo siempre, el peronismo ganó todas sus elecciones sin un diario propio. ¿Por qué necesitábamos un diario? Y bueno, quien tiene y quien es un olfateador impresionante de la realidad nacional se llama Marcelo Tinelli. Y acá está. Tinelli versus Macri. Macri no pudo callar a Tinelli. Te digo, con el frío que tengo en casa, bajé la calefacción por pedido del presidente. Le voy a pasar la factura de los antigripales, pero bueno. Me encanta, me encanta que esté la señora. Que esté la señora porque la señora nos está dando prioridad. ¿Cómo? Marcelo, hace tres semanas que vengo observando que me estás cortando. O sea, tenés un problema auditivo. No, no, es que no le entiendo. ¿Cómo? Anoche le volvieron a hacer otra operación a Tinelli, ¿eh? Anoche se comió otra movida de trolls, Tinelli, ¿eh? En el día de ayer, el hashtag Chau Marce K fue tendencia durante nueve horas. Haremos con el tema de esas operaciones en Twitter. Son muy obvias. Son muy obvias. No puede haber 11.000 tweets en dos horas diciendo el mismo hashtag, muchachos. Yo acabo de ver hace unos días el programa de Marcelo Hugo Tinelli y la persona que lo invita al presidente Macri aparece yéndose de cena con los pantalones bajos. Está con calor. Mucho calor, mucho calor, pero no debe ser la losa radiante, deben ser las luces acá. Así que este es el cuadro que no tienen que estar. Así no se puede estar en la Argentina. Eso es muy feo. De cualquier persona, de cualquier ser humano, chocante, desagradable. Fue muy malo, sin ninguna. Muy desagradable. Hoy sin ir más lejos, temprano, toqué el timbre en una casa y dije, hola. Y del otro lado dice, ¿quién es? Y yo le dije, soy Mauricio. Y del otro lado me dijeron, ¿qué es Mauricio? El que te aumentó todos los servicios. En San Telmo, le mando un beso a Juan Carlos, que cuando me abrió la puerta me dijo, Mauricio, ¿en qué te podemos ayudar? Y yo le dije, el año que viene vos tenés una moto, pues es un quilombo esto. Tinelli pega y redobla la apuesta. Lo personal creo que hay dos cuestiones. Por un lado, un Marcelo Tinelli que sabe de qué habla la gente en la calle. Marcelo Tinelli popular, que creo también es parte de lo que veíamos en los últimos días. Y por otro lado, Marcelo Tinelli que quiere hacerse cargo de la Asociación del Fútbol Argentino. Tinelli sí mismo desde el mes de diciembre, ya desde el gobierno pasado, venía con este tipo de reuniones. Y aparentemente por esto también se da el quiebre. Yo te quiero preguntar a vos, Jamil, prestabas atención al informe. ¿Escuchaste lo que dijo Fabián Doman, no? Respecto de los 11.000 tweets en dos horas. Vos manejás estas cuestiones. Yo quería saber si es posible. Mirá, yo me remito a la experiencia que es cuando estábamos con la organización de los cacerolazos. Y en mucho menos tiempo lográbamos generar muchísima más cantidad de tweets. Y fundamentalmente es cuando se genera alguna onda o ola en Twitter. Es una red expansiva para lo bueno, para lo malo. La verdad es que la gente se prende en distintas cosas. Y en este caso creo que a mucha gente le molestó genuinamente. Después podemos discutir si quizás habría que repensar este rol crítico hacia el periodismo o hacia cierto tipo de entretenimiento, pero perfectamente posible y sin ninguna operación de fondo. Porque una de las columnas vertebrales de la campaña electoral del PRO fueron las redes sociales. Concretamente Facebook. Es lo que se copió de la campaña de Obama. Tenían un centro acá en la Ciudad de Buenos Aires y otro, si mal no recuerdo, en Mar del Plata el año pasado. O sea que están ellos. No, el centro que había en su momento era de contactos. Era una suerte de espacio donde íbamos a llamar a los vecinos, a conocer cómo venía siendo su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires. Cómo venían trabajando, cómo venían, digamos, viviendo lo que venía pasando en la Argentina. Pero no había un comando de operaciones para hacer este tipo de cosas. Y yendo a la cuestión concreta, 11.000 es muy poco número, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que hay en Argentina. Y la verdad que un programa como el de Tinelli, con la cantidad de pasiones que despierta a favor y en contra, no es un número honestamente... O sea que en realidad es un chiquitaje. No lo llamaría chiquitaje, pero siendo muy franco, la verdad no creo que amerite hablar de operación. Creo que como toda persona que mueve pasiones, mueve pasiones a favor y mueve pasiones en contra, se mete con un presidente que llegó con el apoyo popular. Es razonable que la gente que votó a Mauricio lo critique a Tinelli. Yo, Julio Bárbaro, siempre lo he visto como un gran analista, además los años hacen que uno pueda analizar de una manera bastante diferente a cuando era, pone la pasión de la juventud, ¿no? ¿Cuál es tu visión ahora de lo que nos está pasando hoy? ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los que se fueron? ¿A los que lo votaron? Primero, parecía que al irse el Kirchnerimbo se llevaba a la grieta. Sí. Y no era cierto, no estaba todo allá. Había una grieta entre nosotros. Y a mí me pasa que, critico a Macri, me salen algunos con un garrón. Pero vos dijiste que lo seguirías votando, lo volverías a votar. Se lo dije a Daniel Scioli, que nos encontramos con Luis siempre en un restaurante, los viernes. Inviten. ¿Eh? Inviten. Buena idea, buena idea. Donde hay una mesa peronista, más o menos. Filo peronista. Filo peronista, a veces se sienta de la ruga. La verdad que yo no sé si sigue existiendo el peronista. Yo tampoco, ¿no? Yo digo siempre que es la provincia donde nací, no sea el lugar donde habito. Bien. Pero, digo, en ese sentido, creo que estamos dándole a Dinelli lo que él buscó, que es la provocación. En esa provocación le dan un rating soñado. Estamos hablando todos de él ahora. Claro. La pregunta central cuando a uno lo lastima es, ¿le respondo y elevo la difusión del tema o me hago el distraído y lo dejo morir ahí? No es para siempre esto. Pero el hecho concreto es que le devolvimos a Dinelli un protagonismo que estaba en baja. Que estaba en baja, ciertamente. Bombardín, unas tardes. Mercedes Mendoza lo saluda. Quería saber si se tiene en cuenta, no sé si usted tuvo oportunidad, si Pablo lo dejó escuchar, parte de lo que veníamos hablando aquí en el piso respecto de Marcelo Dinelli y las críticas de los últimos días. ¿Qué opinión le merece todo esto a usted? No, la verdad que no los escuché. No los escuché. Lo que sí me parece, yo tengo algunas consideraciones más bien de valores. El humor no puede tener límites. Nunca hay límites para el humor. Porque cuando uno pone límites al humor, se termina como pasó en Francia, cuando fue el trágico atentado contra Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? Contra el semanario, que se terminaba diciendo, quizás fueron demasiado lejos. Yo creo que cuando se quiere poner límites al humor, y sobre todo al humor satírico, al humor político, eso no es un buen camino. Así que, bienvenido el humor siempre. No molesta. Nadie se planteó nada después de esto en la Casa de Gobierno. No solo no molesta, sino que los que venimos de, que tuvimos conculcados nuestros derechos, aunque el 50% de la población prácticamente siempre vivió en democracia, pero los que tenemos un poquito más de memoria histórica, sabemos cómo retrocede la sociedad cuando aparecen los censores. Así que a mí me parece que eso está muy bien. Así que uno tiene el mejor recuerdo, además, por ejemplo, los tiempos duros, de lo que significó la revista Humor, como un bastión de la construcción de la democracia argentina. Sin ningún lugar a dudas, pero yo no sé si todos piensan como vos, Hernán. ¿Vos creés que al Presidente de la Nación, en un momento difícil como este, donde vos tenés hoy, por ejemplo, 100 cortes en diferentes puntos de la ciudad, que de pronto, desde un programa de humor, tengas a alguien que te está cargando sobre este tema, ¿vos creés que un poquito no molesta? No, a mí me parece que hace a la madurez ciudadana. Hace a la madurez ciudadana, me parece definitivamente que cualquier intención de poner límite a eso, perdemos todos. Además, el humor naturalmente busca los límites. Si el humor político, el humor satírico, vamos a poner un ejemplo, si Enrique Pinti fuera, digamos, suave, con el poder de turno, probablemente perdería parte de su gracia. Lo único que hay es un ejercicio general de la responsabilidad, que uno sabe y se hace cargo de lo que dice. Pero a mí me parece que no puede ni debe haber límites.